y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta atari 2600 cómo le recuperamos que esta pieza viene rota y más o menos lo salvamos el detalle por aquí atrás también les recupero esta zona de rejilla como le hemos añadido le hemos hecho estos detalles como le hemos disimulado porque esta chapa no se puede quitar hoy yo no he podido porque al retirarla se me ha apoyado por aquí y por aquí pero se lo he disimulado con un poco de perlado aunque si nos fijamos mucho se aprecia como le hemos pulido y nos ha quedado un acabado completamente de espejo y el mando como lo hemos hecho los detalles para que vaya a juego y ha quedado muy bien bueno yo no siempre tengo más y adelante vídeo calla los que empiezan hola buenas soy culzar y hoy vamos a hacer un atari 2600 esta es la primera consola que tuve yo de pequeño cuando la tuve la imaginaba enorme que era muy grande y ahora que la he ido a buscar que la es la verdad que es bastante pequeña también hay que reconocer que éramos más pequeños y por eso veíamos estas piezas estos pezones tan grandes es una consola muy bonita es una consola muy customizable por todo lo que tiene que se le puede hacer la placa está la taparemos bien o intentaré retirarla para no perderla y luego los botones tienen hendiduras y aquí tienen unas letras que sobresalen para afuera que podremos fijar y dejar bien bien marcadas todas color que la voy a hacer supongo que voy a hacer un marmolizado con varios tipos de blanco de blanco y lo mismo le meto algún gris para simular un mármol de verdad vale bueno como un mármol antiguo que yo que yo tengo aquí en mente de lavabo o lo que sea voy a intentar hacer de baño que diga un marmolizado así y aquí tenemos el mando el mando para desmontarlo es muy sencilla la consola sólo son botones de estrella vale lo único que el mando sí que tendremos que quitar unas conexiones que lleva para desmontarlo y esta zona veis que ya que ya sobresale esto es goma no es plástico y yo no lo voy a pintar no voy a pintar la goma porque sé que seguramente aunque le tire un adherente una imprimación de plástico etcétera me va a saltar porque aparte es una zona de juego de mucho uso de mucho muchas veces pinto piezas de plástico o de de goma pero no de este material vale cuando no sé decir bien bien la proporción que tendrá de goma de plástico de pero es demasiado flexible y cuando flexa tanto un plástico es muy difícil encontrar un adherente muy difícil vale cuando digo que flexa flexa mucho entonces esto yo lo voy a limpiar bien y lo dejaré de origen lo que sigue pintaré será la base junto a la consola y el botón y por debajo igual la pintaremos le haremos el marmolizado y tiene aquí un pequeño defecto vale la zona del cartucho está roto digamos que es un anclaje voy a intentar hacerle algo similar no sé si me saldrá algo parecido por lo menos para que estéticamente parezca que está correcta vale que no esté dañada vale bueno yo me pongo aquí me pongo a desmontarla ya os diré si la chapa esta la puedo quitar o no o si no se encinta que tampoco pasa nada se encinta bien pintamos la retira se limpia el sobrante y se barniza encima vale yo dejo aquí me pongo a desmontarla y pasamos a la cabina bueno pues una vez ya preparada intenté retirar la pieza metálica vale no lo aconsejo porque va muy bien enganchada muy fuerte y yo la he doblado un poquito aquí entonces lo que he hecho bueno y en el otro lado en otro extremo también las he vuelto a colocar lo puesto lo más recto posible las he forzado y bueno me ha quedado bastante bien vale entonces lo que vamos a hacer es pasarla a color blanco también le he recuperado digamos más bien que funcional lo he hecho por estética el repararle digamos el pivote de la entrada del cartucho lo que sí que me fijé que aquí abajo había una rotura vale una de las baldas o una de las rejillas estaba dañada entonces lo que hice es bueno un juguete de mi hija vale tenía una pistola no sé bien qué tipo de pistola si era un revólver etcétera y le estuve mirando y era el mismo diámetro entonces le corté el caño corté el caño y lo pegué primero lo que hice fue le puse dos puntos de superglue no me lío a darle superglue para crear una capa gorda porque se nos caerá hacia abajo primero le pongo un par de puntos aseguro que está bien y ya luego lo voy rellenando y una vez rellenado al día siguiente dijo con lija 240 y luego 800 para que me quede completamente perfecta o lo más perfecto posible la verdad que se ve muy muy bien pero esto lo veremos cuando tiremos o apliquemos el color tú ahora te puede parecer una reparación perfecta pero cuando le demos el color o imprimación se da cuando nos demos realmente cuentas vale a los botones le he rellenado las hendiduras y sólo barnizaremos por arriba los botones no los vamos a barnizar por los lados porque pasan muy justos en su habitáculo digamos vale así que esto lo apartamos y lo que vamos a hacer es darle una mano de blanco dejaremos secar un poco unos 10 15 minutos y luego aplicaremos otra mano de blanco y dejaremos pasar unos 20 minutos y a los 20 minutos con un plástico iremos haciéndole marcas al mismo color y misma imprimación que hemos hecho veréis que quedará como un marmolizado pero un aspecto que no no será bonito hoy dejaremos secar y al día siguiente lo mismo lo hacemos otras marcas con otro tipo de blanco un blanco más azulado etcétera y barnizamos encima fijándole las letras etcétera vale yo me pongo a darle blanco y ya a la siguiente día o siguiente vídeo iremos haciéndole las marcas las marcas las marcas y Gracias por ver el video. Un poco más alto, ¿vale? Porque llevo la mascarilla puesta, ¿vale? Mirad, ya le tenemos la primera mano de blanco, digamos, y hemos dejado pasar 10-15 minutos, ¿vale? Y ahora está ya el blanco, mirad, ¿veis? Se puede tocar y se queda algo marcado. Ahora lo que voy a hacer es le voy a dar una buena mano de blanco, ¿vale? Otra vez, digamos que sería la capa final de blanco a todas las piezas. Y dejaremos pasar otros 10-15 minutos. Y con un trozo de, digamos, papel albal, perfil transparente, en la segunda mano, vamos a ir haciendo pequeñas marcas. Para que se vea, digamos, unas olas, unas especies de agua, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, le doy la segunda mano de blanco y ya luego grabo haciéndole con el film transparente las marcas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez le hemos dado ya la segunda mano y la mano definitiva por hoy, ¿vale? Aquí tengo el film transparente, lo ponemos como queramos y como está húmeda todavía la pintura, ¿vale? Vamos a ir haciendo las marcas que nosotros veamos más o menos. Solo pegándolas un poco. Si en alguna hemos hecho alguna marca de más y se nos ha salido el color de abajo, le volvemos a tirar un poquito de blanco ahora. Ahora, al finalizar, digamos, la jornada y vamos a irle marcando así por todas partes. Luego es lo que os digo, ¿eh? Si veis que, hostia, es que se me ha levantado aquí y me sale el color negro de abajo, no me gusta, le aplicamos un pulverizado de blanco, ¿vale? Que no pasa nada. Yo lo voy a hacer por todos los contornos que pueda. Si queréis evitar alguno, se puede evitar alguno, pero yo voy a hacerlo, voy a hacerlo bastante así, marcado. En la parte de abajo solo lo voy a hacer lateralmente, digamos, así un poquito, ¿vale? Voy más rápido y luego le podemos tirar un pulverizado de blanco para que no se vea en color negro de abajo. Y aquí al mando solo voy a hacerlo, digamos, salvando la redonda central. Vale, así, salvándola lo mayor posible. Vale, y en la parte de abajo, pues, pues lo hemos hecho en la otra parte, por todos lados. Vamos a ir marcando. Vale, vamos cambiando el plástico de vez en cuando, porque cuando se pone muy enganchoso, muy pegajoso, con mucha pintura, digamos, arrastraremos mayor pintura de abajo. Vale, pero este va a ser el aspecto que se nos va a quedar. Sé que ahora queda un poquito bastante feo, ¿vale? Pero no os preocupéis. Yo ahora tiraré un pulverizado de blanco por encima para tapar los puntos que nos hemos llevado, digamos, la pintura. Y día siguiente, marcamos con otro plástico, fil transparente y un color, otro tipo de blanco, pero con algún gris, verde, azulado. Y barnizaremos y veréis que bien nos va a quedar. Bueno, pues una vez ya seca la capa de blanco, no os lo explico en el vídeo anterior, pero lo que he utilizado es un blanco monocapa, un blanco de brillo directo, digamos, como cualquier furgoneta. No lleva barniz, ¿vale? Este color, el código que he utilizado es QM1. QM1 era un blanco que utilizábamos en Nissan para pintar la furgoneta, la NV200, para pintar el Nissan Pulsar, Pathfinder y el Mercedes X-Class, ¿vale? Que era la camioneta de Mercedes, también la fabricábamos aquí en Barcelona. Y se hacía en la antigua factoría de Nissan, ya cerrada, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho eso, ¿vale? Ya la tenemos toda pinta de blanca, bien seca y le he lijado las letras de arriba y las letras de abajo. Esta pieza ahora pondré unas fotos, ¿vale? Ya le he hecho, digamos, el marmolizado. ¿Por qué lo he hecho, digamos, el día anterior? Lo rayamos así, de esa manera, para que quede un poco más hendiduras. Y ahora, cogeremos, digamos, es un gris muy, muy, muy clarito, ¿vale? Y lo vamos a utilizar, bueno, en un guante, en un plástico mismo, ¿vale? Vamos a ir haciendo así y ahora cambiaré la cámara para que me entendáis, ¿vale? Vamos a ir pintando. Y al tener ya, digamos, estas hendiduras, solo con arrastrar se nos va a ir quedando, se nos va a ir colocando ya el color dentro. No solo haremos así, marcaremos así, sino que arrastrando solo la pintura, al tener, digamos, ya la forma, ya se nos va a ir colocando el color. Y va a parecer un mármol de verdad. Entonces, hoy dejaremos secar, porque esta pintura que estoy aplicando también es monocapa, ¿vale? Va catalizada y secará hoy. Dejaremos secar hoy así y ya el día siguiente afinaremos muy finamente y se barnizará. Y quedará un acabado muy, muy bueno. Al mando, ¿vale? La parte de arriba le he tapado, le he protegido, digamos, la esfera, ¿vale? Le he lijado para sacarle el color del plástico de lo que sobresale y solo le vamos a hacer el marmolizado en la parte de fuera. Y la parte de abajo se la voy a hacer solo, digamos, en lo que se ve, ¿vale? En la zona plana no se va a hacer y va a quedar igual que esta. En la parte de abajo esto va blanco por completo y solo le hemos puesto aquí el otro color gris o otro tipo de blanco, ¿vale? Bueno, yo voy a cambiar la cámara. Me voy a colocar el móvil aquí en la cabeza. No suelo salir así porque es, la verdad, bastante ridículo, pero así es como muchas veces me veis como hago los vídeos. Me coloco aquí el móvil en este soporte y voy grabándome cómo pinto, cómo hago las cosas, ¿vale? Bueno, cambio la cámara y ahora os lo explico mejor. Bueno, una vez que hemos cambiado ya la cámara, ¿vale? Mirar el aspecto que presenta, cómo lo mismo cuesta de ver, pero ya os digo yo que puede quedar muy, muy guapo y queda muy, muy fino, un contraste muy, muy fino de colores que no hay, no destaca mucho este gris, ¿vale? Así que vamos, conecto aquí la manguera, ¿vale? Y aquí es donde tengo yo el color y vamos a tirar en el guante, ¿vale? Paramos en el guante y mirar, ¿veis? Vamos a ir arrastrando, arrastrando, solo arrastrando así la pintura. También podemos marcarla así, pero ya se nos va a quedar dentro de las marcas que le hicimos, ¿vale? Voy a hacer así un poco más. Vamos a ir arrastrando. He protegido, he cambiado la cinta, digamos, o la tesa de la chapa. Siempre que hagáis varios procesos y encintéis, acostumbraos a cambiar la cinta, ¿por qué? Para que no pille grosor, así os costará menos retirarla cuando haya que quitarlo, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner así a darle a estas piezas, lo pondré a cámara rápida, para que vayáis viendo y armando esto es lo que me requería. Vale, darle, digamos, voy a mancharlo un poquito más, ¿veis? Y una vez así, vamos arrastrando, arrastrando, arrastrando o poniendo como queráis. Mira, ¿veis? Yo voy arrastrando y así va quedando un grisáceo, espero que se vea bien, muy, muy guapo. Por lo menos a mí me llama la atención. Y esto, que es, digamos, la presentación, lo primero que vamos a ver, lo vamos a manchar bastante, ¿vale? Bueno, yo dejo aquí, le pongo a cámara rápida, mientras le hago todas las marcas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y una vez ya lijada, ¿vale? Veremos que no se nos ha quedado completamente lisa, por como hemos hecho, digamos, de marcar primero en el blanco, luego añadirle el gris, pero no pasa nada, ¿vale? Yo lo que voy a hacer hoy es le voy a añadir un barniz sin diluir, un barniz que será más grueso, ¿vale? Siempre tenemos que comprobar que si no hacemos esa disolución, que pase bien por la pistola, que tire bien el barniz, que rompa más o menos bien para que no se nos quede tan grumoso. Pero aunque se nos quedara un poquito grumoso, podemos lijar al día siguiente y pulir, que es mi idea de lo que voy a tener que hacer, ¿vale? Bueno, ya hemos preparado bien y le he añadido a la consola, en la hendidura, en la franja de arriba, he tapado y la hendidura del cartucho, digamos. Como no me había entrado bien el blanco, el color blanco, porque es una zona muy complicada de entrar, bueno, he tapado y le he añadido un poquito del gris que hemos utilizado para hacer, digamos, el efecto mármol o marmolizado gris, ¿vale? He tapado y luego he retirado y he limpiado. Sé que muchas veces digo que menos es más en pintura y me acabo liando y acabo haciendo muchos detalles que algunos sobran y otros, bueno, yo pienso que esta vez he acertado. Es de las pocas veces que he acertado. Y a la zona de las letras de la chapa que había doblado, que ahora pondré unas fotos porque se notará un poco, en el 2600 hay una marca. Y entre el power y el off, ahí está la otra vez que levanté y se han doblado de ahí. Lo que he hecho es le he tirado perla sin diluir, perla pura, digamos. Yo muchas veces digo barniz perlado. Lo que hago es, y no existe, yo le añado el perlado al barniz y lo tiro, ¿vale? Pero en verdad se tiraría la perla o mica, que le llaman, y luego iría el barniz limpio. Pero yo lo mezclo todo porque también me parece que me da un efecto mejor, como que se coloca mejor el perlado, más llano, más plano, más igual todo. ¿Vale? Porque con el perlado si te pasas, se oscurecería una zona, la otra no, o te podría hacer algún tipo de sombra. Pero en una pieza tan pequeña, lo que le he hecho es, le he echado la pistola, le he cerrado el caño y le he pasado perlado puro por encima. ¿Vale? Ya está seco, se puede tocar y ahora ya pasaré a barnizar. ¿Vale? Voy a cambiar la cámara y barnizo rápido y ya el siguiente día veremos la consola montada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y una vez ya montada, que es muy sencilla de montar, la consola, el mando ya cuesta más. Hay que tener en cuenta que estos dos botones, los de pulsar, digamos, donde pone push para adentro, va con una pequeña pista que tenemos que pasar por detrás, que no se nos olvide. ¿Vale? Y estos botones, a mí no me ha hecho falta, al final no lo he engordado tanto como yo creía, pero si hiciera falta lijarlos, lijamos los laterales del botón y nos pasaría perfectamente. Bueno, enseñaré y pondré unas fotos aquí de la pestaña que recupero, que más o menos queda bien. Los golpes, pues bueno, bueno, golpe es lo que esfuerzo para retirar, digamos, la tapa de arriba. Se intuyen, lo hemos disimulado algo con el perlado, pero siguen estando, ¿vale? Es tenerlo en cuenta por si alguno va a hacer este modelo, no tocar, tapáis bien, protegéis bien y lo dejamos, ¿vale? Ya ha quedado bastante lisa, así que es verdad que he lijado con lija 2000 y he pulido. Y lo he pulido bastante, aún se nota alguna poca de rugosidad, pero bueno, no le queda nada mal, ¿vale? Y la parte de atrás, donde le recuperamos, que es, mira, aquí, con el cañón de una pistola de juguete, ha quedado muy, muy, muy disimulado. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar el defecto. Vosotros, porque lo habéis visto y sabéis dónde está, pero si no, esto no se daría cuenta nadie. Y el mando, exactamente igual, lo hemos montado. A decir del mando que es muy fácil si se desmonta, porque la misma, el mismo circuito, viene marcado, digamos, las letras del color del cable. Si es naranja, si es marrón, si es blanco, pondré una foto para que lo veáis. Viene muy sencillo, muy fácil de montar y de desmontar, tornillo de estrella solo, ¿vale? Bueno, espero os haya gustado, espero se haya entendido cualquier cosa, cualquier duda. Como siempre digo, escribirme sin problema, que cada vez sois más los que me escribís preguntando, que os estáis poniendo y os estáis atreviendo a hacer estas cosas. Y la verdad que me gusta y que la gente me envíe fotos, etc. Escribirme a cualquiera de mis redes, que yo siempre contestaré tarde, porque muchas veces contesto tarde, pero siempre contesto, ¿vale? Muchas gracias por todo y gracias de veras. Gracias. 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 Gracias.